Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora yo no se que hacer si no te tengo Ella se ha marchado, solo me ha dejado Que mi alma ha destrozado sin motivo ni razón Todo lo entregué, no lo valoro Hoy mi vida se ha llevado, se robó mi corazón Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora yo no se que hacer si no te tengo aquí Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora quiero que devuelva lo que yo le di Ando desolado, loco enamorado No me importa lo que pase y he perdido la razón Todo lo entregué, no lo valoro Hoy mi vida se ha llevado, se robó mi corazón Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora yo no se que hacer si no te tengo aquí Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora quiero que devuelva lo que yo le di Devuélveme lo Que huele la hoja Oh No lo despido, no me desolvido Ay que no, no, no me desolvido Dame amor yo te lo pido No lo despido, no me desolvido Cariño, sin tu cariño, ay no se que hacer Sin tus besos yo me moriré Yo te necesito Yo, yo y yo te necesito Yo te necesito Y a los cuatro vientos te lo grito No, 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 no me dejes tan solito Solo te pido cariño, tu amor es mi único requisito No, no, no puedo vivir sin ti Necesito tu cariño, por Dios Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora yo no se que hacer si lo que tengo aqui Me enamoro de mi cariño, se burlo Y ahora quiero que devuelva lo que yo le di Y ahora yo no le di Y ahora yo no me dejes tan solito Y ahora yo lo que tengo aquí